Es un gusto saludarles a usted que nos sigue a través de Visor GT Surriente en esta bonita tarde y calurosa tarde de miércoles donde hoy le estamos saludando desde el interior de la 24 compañía de bomberos voluntarios de Culapa Santa Rosa quienes a través de gestiones que se han realizado hoy están recibiendo por parte del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el vecino país de Norteamérica un donativo que entre los implementos que se estarán entregando hoy para la protección en los rescates de los cuerpos de socorro y paramédicos de bomberos voluntarios consiste en equipo de protección para rodillas, codos y por supuesto guantes que serán de utilidad en los diferentes trabajos que se realizan a lo largo de todo el territorio que la 24 compañía Pesabarca que llega hasta límites de Jutiapa así como también con límites de Fraijanes llegando al municipio de la capital como lo es Guatemala en ese momento pues estaremos escuchando las palabras por parte de los miembros del Comando Sur quienes nos dan la bienvenida a esta conferencia de prensa buenos días a todos con mucho aprecio y respeto quisiera saludar a las personas presentes en esta actividad así como a todas las personas que han hecho este evento posible es para nuestro equipo de trabajo un honor estar aquí para hacer esta entrega de equipo para emergencias para ser utilizado por las unidades dedicadas al servicio a la población nuestro objetivo es apoyar las actividades que beneficien a la población guatemalteca es por ello que continuaremos nuestro trabajo en el país para lograr ese objetivo deseado de parte de nuestra cadena de mando de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y de la población estadounidense gracias por recibirnos en este exitoso evento y que Dios bendiga a nuestras comunidades muchas gracias antes de todo muy buenas tardes es para nosotros como decía el elemento de las fuerzas armadas del Comando Sur de los Estados Unidos que nos acompañan hoy de que es un honor para nosotros puedes estar por acá compartiendo unos momentos con ellos verdad ya que gracias a su buena voluntad y a su buen corazón pues los tenemos el día de hoy acá en la 24 compañía de bomberos voluntarios donde ellos nos hacen esta donación de este equipo para trabajar en el sistema de arrastre verdad porque es uno de los motivos de los cuales pues si se necesita equipo en el cual ahora pues gracias a Dios ya lo tenemos agradeciéndole mucho a ellos pues de que realmente han tenido esa buena voluntad de estar por acá porque no es nada fácil pues verlos por acá verdad y para nosotros pues nos sentimos tan satisfechos verlos esperamos en Dios verdad que a ellos pues Dios los bendiga y que todo les salga bien por donde ellos anden verdad porque así como hoy dan este viaje para este lado para esta compañía imagino que también ellos tienen eso también de andar por otro lado verdad porque esa es su misión de ellos es tratar la manera de ayudar para que los elementos de cualquier lugar ya sea de una parte beneficiaria o así en el caso de nosotros de que es de trabajo pues a nosotros nos sirve de mucho así que de mi parte yo les agradezco mucho y espero pues de que Dios me los bendiga a los elementos de las Fuerzas Armadas del Comando Sur de los Estados Unidos que para nosotros pues es un honor que estén por acá con nosotros verdad muchas gracias por todo y así mismo pues les agradezco a los compañeros que están con nosotros por acá de los bomberos voluntarios así como a los medios de comunicación como el Visor y Canal 6 que están por acá con nosotros pues de mi parte muchas gracias y estamos muy súper contentos al ver esta donación que ellos que con mucha buena voluntad lo han hecho y por eso están por acá gracias pues muchas gracias a todos por la gran bienvenida no pues le reafirmamos nuestro apoyo a ustedes en el futuro también gracias no sé si podemos hacer algunas preguntas podemos hacer algunas preguntas como por ejemplo si han ido a otros departamentos a otras compañías ¿no tiene las preguntas? para ver cómo contestarlas porque no tal vez sería bueno si le hacemos una por una ¿han ido a otras compañías de bomberos voluntarios también a dar este tipo de dotación? bueno para esa pregunta mañana iremos al puerto San José los bomberos a una estación de bomberos mañana 121 121 ¿tienen contemplado visitar más estaciones de bomberos voluntarios o a todas las instituciones 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 por ahorita tenemos varios proyectos pero no sabría las organizaciones exactas en este momento ¿cuánto tiempo hace que andan ustedes en Guatemala apoyando de esta manera? pues nosotros asuntos civiles tenemos varios años de estar aquí viene mi equipo y se va mi equipo viene otro y así se va o sea tenemos varios años de estar aquí en Guatemala ¿qué es lo que contiene cada artículo que les dieron para la voluntaria y para el bombero voluntario? son guantes y rodilleras pues hay que proteger al bombero para que hagan su trabajo pues con protección pues para que no se lastimen ellos ¿el mismo artículo van a contener las demás compañías de los bomberos voluntarios en nivel nacional? no, no pues ahorita es que depende cada estación es diferente o sea depende de las necesidades de de la estación para nuestros compañeros voluntarios algunas palabras de agradecimiento para los ejércitos de los Estados Unidos ¿verdad? agradecimiento por este artículo que les han donado el día de hoy sí, para nosotros pues es de mucho beneficio para nuestro personal ¿verdad? agradecemos también en esta tarde como dice el oficial el oficial Pedro a ustedes como medio de comunicación a los compañeros que nos están apoyando también a ellos sabemos un gran esfuerzo que han hecho para estar acá con nosotros ya pues tienen tres horas de estar acá con nosotros ya reconocieron las instalaciones el equipo con lo que contamos lo que nos hace falta les hacíamos hay unas observaciones de lo que carecemos también estamos infinitamente agradecidos con sus personas con todos ustedes porque la verdad es un equipo que muchos bomberos no lo tienen vamos a desastres naturales es el equipo que utilizamos para poder ascender a donde se encuentran las personas que requieren de nuestra ayuda y gracias siempre por el apoyo que nos han dado y esperamos pues seguir contando con el apoyo y ayuda de parte de ustedes y aquí tenemos este equipo pues nos va a servir de mucho y para todos los compañeros voluntarios de esta compañía muchísimas gracias si este equipo es bastante resistente este equipo por el trabajo que realizamos y más que todo este equipo se utiliza para el tiempo de invierno que hay desastres naturales que es cuando más lo utilizamos estamos calculando unos dos años oficial Pedrito nos está durando si hablamos de los guantes si lo vamos tal vez para el año nos estaría durando porque los guantes le damos utilidad tanto para rescate de personas que están atrapadas en vehículos los utilizamos para incendios también y si nos sirve para un montón de emergencias que cubrimos la clase de guantes y es una clase de guantes muy buena de la que ellos nos trajeron a donar esta tarde acá a la 24 compañía de bomberos voluntarios pero esto cada aporte es significativo y les ayuda a mejorar el trabajo de esa manera garantizando a la población la seguridad de cierta manera cuando se encuentran ese tipo de rescate pero no solo son accidentes como usted lo mencionaba también desastres naturales incendios incluso en alguna otra ocasión descensos de barrancos ascensos también para rescatar incluso hasta mascotas en fin ¿qué otros equipos en ese momento considera que es una prioridad conseguir para por si alguna otra persona o quizá más adelante en la embajada lo quisiera tomar en cuenta? Sí es buena pregunta les hicimos la observación a ellos del equipo de parte del equipo de rappel lo que es el cable ¿verdad? la cuerda que utilizamos del carrete que ya les hacíamos mención es una cuerda que de largo es de 500 metros pues por los años que tenemos de estarla utilizando esta esta cuerda que tenemos ya llegó a una medida de aproximadamente de 300 metros porque cada vez que la punta utilizamos se deteriora así se va se va dañando y le vamos quitando pedazos que por 5 metros que por 3 metros conforme el uso lo hemos ido se ha ido dañando esta es parte también del equipo de rappel lo que me preguntaba de ascenso y descenso si los guantes y es esto lo que utilizamos también para bajar de puentes y algunos barrancos a pozos a rescatar personas así como también mascotas que también hemos cubierto esta clase de emergencias que se nos presenta en el sector de acá de cuilapa y al otro lugares donde somos requeridos el equipo que tenemos para atender incendios pues ellos tomaron nota de cómo estamos por el momento verdad ya les hacíamos la observación que gracias al directorio nacional de la institución pues para el servicio de cuilapa y otros lugares que nos soliciten pues bendito dios ya tenemos el ofrecimiento que el camión ya con su nuevo su nuevas adaptaciones el camión nuevo pues ya este año no lo hacen entrega por motivo de que ya lo tuvimos acá si alguno de ustedes se pudo haber dado cuenta pero este camión se llevó nuevamente lo requirió lo requirió la central para hacerle las adaptaciones para combatir incendios ya que por muchos años nosotros no hemos tenido camión de contra incendios ustedes son testigos que hemos llegado a incendios sin unidad contra incendios solo hemos contado con el apoyo que nos ha brindado la 62 compañía de bomberos voluntarios de Barberena Santa Rosa y ahorita en eso estamos trabajando ellos tienen conocimiento como como hemos venido trabajando y la ayuda que tenemos de parte del directorio nacional de bomberos voluntarios que consiste en el camión contra incendios bien luego de hacer efectiva esta donación a los bomberos voluntarios alrededor de entre un año durarán los guantes dos años a rodilleras será parte del equipo que estarán utilizando para garantizar un buen servicio a la población no solo del municipio de Culapa sino también todos los sectores aledaños debido a que nuestros bomberos voluntarios de la 24 compañía acuden al llamado de emergencia de una gran cantidad de comunidades en todo este sector y esto estará beneficiando a ustedes principalmente amigos que podrían ser víctimas de algún incidente recuerde también que si usted quiere hacer algún tipo de donación ya usted escuchó la información por parte de bomberos voluntarios se está con las puertas y brazos abiertos para recibir y por supuesto pues ya usted escuchó la cuerda para hacer los descensos está siendo deteriorada día con día a través de los diferentes rescates que se efectúan entonces podría ser que alguien de nuestra audiencia esté escuchando este mensaje que hoy se llevó a través de la transmisión en directo y por supuesto quisiera tomar cartas en el asunto recuerde también que puede escribirnos a los mensajes privados de nuestra plataforma digital por cualquier situación que usted necesite hacer ver somos Vizor GT Sur Oriente si usted está con Vizor usted está bien informado con cámaras de José Sánchez nuestro director servidor y amigo Javier Osorio desde las instalaciones de la 24 compañía de bombero voluntario de Kulau y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video chau